Un motorista ha perdido la vida la mañana de este miércoles al sufrir un percance en la ruta que comunica el municipio de San José, Chacayá, en el departamento de Sololá. Se trata del joven Valdemar Chuta Velázquez, de 14 años, originario del caserío Los Planes, quien conducía una motoneta y en una curva impactó contra un microbus, dejando el saldo fatal de un muerto y una mujer herida.